Bueno, y hoy se realizó una gala en tributo a la población afrodescendiente por su contribución a la cultura panameña. Oscar Sánchez nos tiene más detalles. Adelante Oscar. Así es Jenny, le informo que estudiantes del Metropolitan School of Panama realizó ese tributo a la comunidad afrodescendiente por su contribución a la cultura en nuestro país. Más allá también de resaltar la cultura afrodescendiente, se contó con la participación de más de 19 bailes folclóricos, entre estos la denesa, tamborito y por supuesto muchas de estos estudiantes, las damas en este caso empolleradas y también a los caballeros luciendo el tradicional montuno que identifica al hombre panameño. Pero también es importante resaltar que el 100% de estos jóvenes son de origen extranjero, pero estudian y residen en nuestro país, son de al menos unas 30 nacionalidades diferentes. Vamos a escuchar parte de lo que daba a conocer el cofundador de este centro educativo acá en nuestro país. Veamos. Es interesante, a mí también me llama la atención porque aquí tenemos en esta escuela, aunque no lo crean, nacionalidades casi de 30 países y los niños que ustedes están viendo hoy honrando nuestra patria y nuestra cultura y nuestros valores, son niños panameños por supuesto que estudian aquí en nuestro colegio, pero son niños de básicamente, como les digo, casi 30 nacionalidades diferentes que estudian aquí y todos con mucho cariño y con mucha entrega, ustedes lo ven practicando y se visten con nuestros vestidos típicos y aquí están hoy haciéndonos esta presentación a la escuela y al país. Bien, es parte de lo que se vivió la tarde de hoy en la ciudad de El Saber, donde se desarrolló esta importante actividad, donde los estudiantes de El Metropolitan School of Panama hacían ese tributo a la comunidad afrodescendiente por su contribución a la cultura en nuestro país. Información genia, adelante. Gracias Oscar, linda iniciativa.